Entre lunes 18 y viernes 21 de marzo, estudiantes de sexto grado de escuelas públicas y privadas del país aplicarán la prueba nacional estandarizada diagnóstica. En el caso de la elección regional de educación de Pérez de León, son 2,632 alumnos. Estos son los datos. Circuito 01, 588 estudiantes, 19 escuelas. 02, 200 estudiantes, 23 escuelas. 03, 513 estudiantes, 16 escuelas. 04, 162 estudiantes, 26 escuelas. 05, 214 estudiantes, 24 escuelas. 06, 245 estudiantes para 20 escuelas. Hablamos ahora del 07, 195 estudiantes en 22 escuelas. Circuito 08, 135 alumnos y 24 escuelas. El 09, 196 alumnos y tienen 20 escuelas. Así, en el circuito 10, 160 estudiantes para dos escuelas. En la regional le aplican esto a 206 escuelas en forma física y 26 en formato digital. La prueba está conformada por 120 ítems repartidos en 30 por componentes. Para este lunes realizaron la prueba del componente de sus sociales. El martes será matemática, miércoles español y jueves ciencias. Estas pruebas buscan diagnosticar conocimientos y habilidades con el objetivo de identificar fortalezas y áreas de mejora y así contar con una educación de mayor calidad. Además, es uno de los requisitos para graduarse según lo establece el reglamento de evaluación de los aprendizajes. En el mes de octubre se aplicará una segunda prueba que para este año tendrá un valor del 40%. El restante 60% necesario para la aprobación corresponde al promedio de las notas de cuarto, quinto y el primer periodo de sexto grado. Los estudiantes que lo requieran contarán con los apoyos educativos correspondientes previamente gestionados por el centro educativo que incluyen pruebas braille, letra ampliada, hora adicional, entre otros.